La tarde en punto y nuestra compañera Celia Niño le tiene la información nacional e internacional. Celia, querida, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas tardes, José Ángel, y por supuesto al auditorio. Aquí el resumen de lo más trascendente hasta el momento en el mundo nacional, en el mundo y en el ámbito nacional. La cuarta ola de contagios de COVID-19 en México suma ya tres semanas con una reducción sostenida y grande, lo que ya tiene debajo de las olas de contagios previos. Así lo afirmó el martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia de COVID-19. Como comentamos hace cuatro semanas, entramos en un periodo de estabilización y en las tres más recientes hemos tenido reducciones por arriba del 40 por ciento, en la más reciente de 48 por ciento, casi de la mitad con respecto a la semana previa. México, que acumula más de 5.3 millones de casos de COVID-19 y casi 313 mil muertes, la quinta cifra más alta en el mundo, padece desde diciembre la ola más grande de contagios en toda la pandemia impulsada por la variante Ómicron. El Instituto Nacional de Transparencia exhortó a la institución autónoma a iniciar los procesos necesarios para garantizar el derecho a la protección de los datos personales del periodista Carlos Lórez de Mola, lo que incluye la posibilidad de aplicar medidas cautelares y sanciones para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que podrían ir desde la amonestación pública hasta una multa máxima de 144 mil pesos. El Consejo estableció que, según las leyes mexicanas, las autoridades tienen la obligación de resguardar sus datos personales de los ciudadanos y que es además una falta administrativa grave que un funcionario público use, sustraiga, divulgue o altere los datos personales de alguien, de un particular o los que tenga acceso para trabajar en el gobierno. Y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al Instituto Nacional de Transparencia solicitando investigar los ingresos del periodista Carlos Lórez de Mola. En la misiva dada a conocer esta mañana durante su conferencia, el mandatario le solicitó que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee Carlos Lórez de Mola, socios y familiares. El mandatario señaló que por esta información puede obtenerse del Registro Público de la Propiedad y Comercio, así como del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la ley en México prohíbe la difusión de datos personales de particulares. 32 familias solicitaron ser desalojadas por la Embajada de México en Kiev, esto en Ucrania, debido a las tensiones en aquel país que atraviesa con Rusia, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Embajada de México en Ucrania iniciará este miércoles el desplazamiento de las primeras familias de forma preventiva ante un eventual conflicto armado con Rusia. Anteriormente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que al menos 98 familias se habían registrado ante la representación oficial en Kiev para solicitar el apoyo en caso de que se agraven las tensiones en esta región europea. Hoy anunció la primera etapa del operativo para salvaguardar la integridad de los connacionales. Y Washington retira las importaciones de aguacate, esto por una supuesta llamada amenazante y México lo atribuye a intereses económicos. Ha sido una supuesta llamada intimidante la que ha puesto en peligro una de las principales exportaciones de México. El presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, atribuye a una conspiración la decisión de este sábado de Estados Unidos, principal comprador, de suspender la adquisición de aguacates de Michoacán hasta nuevo aviso. Washington, por su parte, justifica su postura por la amenaza telefónica recibida por uno de sus alrededor de 30 inspectores que verán por la buena calidad del producto en territorio mexicano. Hay detrás un interés económico, comercial o una actitud política. Estados Unidos cultiva la mitad de los aguacates que consume y vigila las importaciones que vienen de México, el 90%. Michoacán es el principal productor del mundo con cuatro quintas partes del total de las remesas. Los 300.000 productores de este estado al oeste de México han sido víctimas de la violencia del narco. Ahora, además, están en vilo por los últimos acontecimientos.